Pues mira, definitivamente como lo comentaba, yo creo que ya lo vemos así como que hasta con cierto bastidio porque ya el tema de López Obrador ya está muy desgastado a estas fechas, ya tiene seis años que es lo mismo entonces ya con lo de separación de Morena, pues nos damos cuenta perfectamente de que no busca el interés es el de un país como él lo manifestaba, nunca le interesó su ideología que él manejaba como tal lo único que le ha interesado a él siempre ha sido las causas y las cosas personales la prueba está en que ya se separa del PRD y de los partidos que estuvieron en alianza durante esta elección y ya pasa a ser Morena un partido más, un partido político más, ¿por qué? pues porque a lo mejor ahí va a encontrar sus beneficios particulares ¿Cree usted que sea bueno para México el tener otro partido político? Como lo dice, ya quiere el que Morena sea un partido, ¿cree que sea bueno para el país? Bueno, en mi muy particular punto de vista definitivamente no porque si bien lo sabemos un partido político pues viene a tener también un costo económico para el país yo creo que con los que tenemos ya es suficiente porque sabemos que son tres partidos los que son de primera por decirlo, los de primera fuerza, que es el PRI, el PAN y el PRD y los otros pues básicamente se dedican pues nada más a estar recibiendo esas participaciones que da en la federación ¿Podría tener alguna afectación la persona de López Obrador en la lucha que él dice va a continuar luego de estos cambios? Yo creo que no, yo creo que ya más bien ya va en picada el señor, ya va para abajo yo creo que ya está buscando como de cierta manera seguir protagonizando pero esperemos que ya con esta separación pues ya vaya teniendo menos seguidores porque como te lo decía anteriormente ya es un tema ya muy trillado ya es cansado escuchar a López Obrador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!